¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, él es todo fan de las historietas cómicas y fan, por supuesto, de los videojuegos y le pareció súper divertido hacer algo inspirado en Maire, ¿no? Pero ya como que estilo superhéroe, digamos que esta canción, Mírame, uno de los temas del disco, La reina de la noche, es así como todo guerrero y todo, de sobreviviente. Y entonces le encantó la idea de hacer una historia así de extraterrestres, más en mi página, maire.net, está todo estilo historieta también, muy original y de extraterrestres. Es decir, todo muy, muy divertido y... ¿Qué pruebas tiene que superar la persona que juega, por ejemplo? Nada, tiene que jugarlo. Además es completamente gratis y se lo puede jugar en Facebook. La gente me pregunta, ¿dónde lo compro? Pero lo pueden jugar en Facebook. La idea es que se diviertan escuchando mis temas, lo pueden jugar con las teclas, por ejemplo, lo que me preguntan. Pueden jugar así por rock band, pero con el teclado de la computadora, con varios de mis temas. Y tienen que rescatarme de los maltrados neones que han venido a capturarme para agarrar mi voz. Maire, me llama mucho la atención, tal vez las figuritas que podemos ver allí en el juego, pues, ¿sale reflejada tu imagen? Es decir, lo que no tengo claro. Sí, 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 sí. Primero lo pueden jugar allí en el Facebook, miro que es Maire, Maire con Y, Maire Martínez. Entonces, en el Facebook, en una de esas pestañas donde está Muro, que están las fotos, que están los abertos, aquí también dice una pestaña, dice videojuego. Entran allí y está la caricatura mía, que es lo más bueno, porque es muy cómico verse uno en caricatura. Entonces, además el juego es divertido, es decir, para destortillarse de la risa, porque es una comedia el juego. Entonces, ahí hay varios personajes que les van a encantar, varios personajes de la vida real. Entonces, está John Paul, por ejemplo, presentando el concierto, todo gira en torno a altura, canción. ¡Ay, qué cómico! Entonces, es riquísimo, o sea, es para todas las edades. Lo han jugado ya más de 70.000 personas el juego, es increíble. ¿No lo han lanzado todavía? Hay que partir unos vidrios cantando, ¿no? Como son amigos de la casa. ¿Cómo? Jesús Palma le decía que hay que partir unos vidrios cantando en el juego. Sí, sí, sí. No, es que es para desviarse de la risa. O sea, es un juego para todas las edades, para los chamos, para los adultos, para un día así súper estresado. Llegar y jugar con este juego es adictivo, porque es muy gracioso. Es como sentarse a ver una comedia, pero tú estás involucrado y tú eres uno de los personajes. Entonces, es muy rico. Es una forma que la gente pueda divertirse con mi música. Ya saben, me imagino que se enteraron que la banda sonora de Aurora, la nueva telenovela de Telemundo, van a estar mis canciones. Entonces, es como súper variada la cantidad de formas como pueden escuchar mi música, divertirse con ella. Y, pues, aparte de dedicarse con otras personas, también, pues, un juego es otra forma de divertirse escuchando las canciones de mi nuevo TV. Qué bueno, qué bueno, Mayre, que tengas todas estas oportunidades, pues, de llegar cada vez más lejos. Bueno, esta oportunidad de Telemundo, aprovecha al máximo, lúcete y cómete el mundo. Aquí te mandamos un besote. Y, pues, gente, que ya nos estamos metiendo aquí en Facebook para jugar este juego de Mayre and the Neon. ¿Qué dice ahí? And the Neon. La Venanta, la Venanta, la Venanta, León. Lo que pasa es que lo pueden jugar en inglés, ni en castellano, porque es un juego que estás nutriendo a nivel mundial. Entonces, Mayre y la Amenaza es peor en castellano. Si se lo encuentran en inglés, pongan abajo un jugón en castellano. No, lo que pasa es que el palma es gringo y no lo puso en inglés, pero eso es todo. Gracias, Mayre. Oh, yeah, I like it. Gracias, Mayre. Mándale un beso yo. Oh, yeah. Gracias, muchachos. Un besote. Y para todos los que nos escuchan en Facebook, Mayre Martínez. No se pueden dejar de divertir con este juego. los quiero muchísimo, gracias por todo, bye besos, un abrazo 7.23 de la noche son Giga Vlogs